¡Suscríbete al canal! Precisamente el aeropuerto internacional Silvio Petirosi fue escenario del inicio de la Semana Santa, del lanzamiento de la campaña Buen Anfitrión, en donde se estuvo más que nada también iniciando un proceso de revalorización de lo que es el servicio paraguayo en cuanto a lo que es el servicio aéreo, Presidente. Efectivamente, la DINAC cumple el mismo servicio todos los días del año, las 24 horas, sin feriados, sin Viernes Santos, sin Navidades. Y ahora ese servicio mostró su lado humano, el lado paraguayo, la paraguayidad, eso que nos caracteriza la buena hospitalidad. Por eso que siguiendo la campaña que ya tenía el Ministerio de Turismo, nos adherimos a ella y por iniciativa así de la DINAC hicimos Paraguay Buen Anfitrión en el aeropuerto Silvio Petirosi. Bien, con recibimiento y también despedida a la gente que pasaban por los Días Santos también por la terminal más importante que tiene el país hasta este momento. Decimos hasta este momento porque dentro del proyecto hay mucho por seguir haciendo y también muchas novedades, Presidente. Sí, absolutamente. Tenemos obras puntuales que estamos haciendo en esta terminal. Ya estamos en corto tiempo, lanzamos el concurso para el diseño de la nueva terminal que va a ser una terminal anexa a esta, absolutamente nueva. Y también el diseño para la reestructuración y rehabilitación del lado aire que serían las pistas y las obras complementarias de la terminal. Estas pistas, empecemos por estas obras complementarias, ¿en qué van a consistir los trabajos concretamente? Y hagamos un poco de historia también que se ha dado con los trabajos anteriores, Presidente. Bueno, nosotros decidimos llevar a la contemporaneidad ahora un plan maestro. Reestructuramos ese plan maestro con la OASI que había ya hecho la anterior, con algunas consultas importantes hechas ya por nuestra administración. Por ejemplo, la posibilidad de tener dos pistas en vez de una, cuestión que se resolvió positivamente. Entonces, dentro de lo que es la nueva obra, lo que vamos a hacer ya conjuntamente con la terminal, vamos a tener dos pistas en vez de una. Vamos a tener una pista alternativa donde poder operar, intervenimos en la pista principal, la cual la vamos a hacer de nuevo y la vamos a elevar de categoría. Va a ser una pista categoría 2 ya para vuelos instrumentales. ¿Qué significan vuelos instrumentales? Que prácticamente el avión tiene instrumentos y la pista trabaja en armonía con esos instrumentos, guiándole al piloto, facilitando la navegación. Que es una tecnología especial. Es una tecnología avanzada. Hoy nosotros, si bien nuestro país es muy benéfico en materia climatológica y geográfica, no tenemos montañas ni muchos obstáculos para llegar a nuestra pista. Es importante por las tormentas y por todo eso tener estas radioayudas y un sistema de luces muy particular para este sistema de pistas. ¿Son obras complementarias que se van a desarrollar durante todo este año? No, nosotros en este momento estamos llamando al concurso para el diseño. A concurso. Ahora sí tenemos obras puntuales que estamos haciendo en este momento. El lunes pasado, también a la mañana evocábamos a la tradición, a la tarde a la modernidad. Entonces, le dábamos inicio de obras a tres acudicaciones que hicimos. Una refiere a la ampliación del espigón norte. Hoy tenemos un problema ahí, donde tenemos dos mangas habilitadas, pero tenemos un espacio muy estrecho. Entonces, los pasajeros en innumerables ocasiones, cuando llegan aviones de gran porte, tienen que formar fila hasta el mismo avión. Entonces, ahora vamos a ampliar la terminal, se va a ampliar la plataforma para que las aeronaves tengan capacidad y espacio de maniobra y de estacionamiento. Y también vamos a hacer un nuevo carrusel de maletas, o sea que en vez de uno vamos a tener dos, para que incluso las dos mangas puedan trabajar en simultáneo. Paralelamente. Claro. Ahora, estos trabajos que se llevan adelante, que ya son obviamente también parte de este nuevo plan, director, presidente, ¿forma parte también de una necesidad de poder responder a esa demanda que ha tenido Paraguay en los últimos tiempos con los nuevos vuelos, las nuevas conexiones? El flujo de pasajeros va creciendo constantemente. Cada año es significativo el crecimiento de pasajeros que tenemos. Y, por supuesto, ya en nuestra administración conseguimos mayor conectividad, tenemos dos aerolíneas nuevas que están operando con nosotros, tenemos muchos pasajeros en tránsito, que es un número de pasajeros que crece exponencialmente. Entonces, nosotros tenemos que adecuar la infraestructura. De hecho, la infraestructura ya colapsó. Hay momentos en horas pico donde la superficie se ve ya colmatada de pasajeros, se ve ya sobrepasada en su cantidad por el volumen de espacio que tenemos. Y, bueno, es lo que estamos haciendo ahora para paliar. Son estas obras que están ya ahora iniciándose y seguramente las tendremos concluidas en menos de seis meses. Así que, bueno, ya trabajos que se desarrollan. Y con relación al nuevo proyecto de la nueva terminal, ¿qué se proyecta construir en el mismo predio, presidente? Así es. En el mismo predio no va a interrumpir el funcionamiento del aeropuerto. O sea, esta terminal, incluso ya con las ampliaciones, va a tolerar nuestra demanda por los próximos tres o cuatro años que va a durar la construcción del aeropuerto. Y, paralelamente a eso, ya vamos a iniciar las obras seguramente en los primeros meses del próximo año. La intención ahora, como le dije, es, habiendo terminado el plan maestro, en función a él, hacer la convocatoria, el concurso para los diseñadores de la terminal y también de la parte de las pistas. Son dos concursos diferentes. Y, una vez terminado este proyecto ejecutivo, hacer la licitación pública internacional, donde van a concursar a empresas con expertise y también empresas paraguayas para hacer las obras de la nueva terminal y las nuevas pistas. Recordemos que un gran paso de esta administración fue recuperar, más que nada, también el sentido de poder llevar adelante de manera autónoma estas obras. Yo creo que la gran decisión del Presidente de la República y de este gobierno fue dejar de lado el sistema de contratación vía APP para el aeropuerto, sin criticar la herramienta del APP, y plantear de que esta nueva obra del nuevo aeropuerto, porque realmente va a ser un nuevo aeropuerto, se plantee con recursos propios de la INAC. Más que nada, teniendo en cuenta que el tema de toda la política agrocivil de un país tiene directa relación con la soberanía, Presidente. Tiene directa relación con la soberanía, tiene directa relación con la economía, puesto que no es simplemente un transporte más. Tiene el aeropuerto y todo lo que es la actividad aeronáutica, es generador de servicios, es la manera por donde ingresan los inversores, es la carta presentación de nuestro país, y así debemos concebirla, y a partir de ahí, no solamente considerar el servicio en sí mismo, sino que sea una oportunidad para el país para generar todo lo que necesita. Esta construcción de la nueva terminal, que ya tiene prevista desde el próximo año, no va a implicar obviamente que los servicios dentro del silviopetirosis sean interrumpidos. Eso es lo que le decía, no va a implicar porque se va a construir en forma contigua a la actual terminal, la terminal nueva. Sí, ahora vamos a tener obras que estamos haciendo en la terminal actual, pero no van a incidir tampoco en el flujo de personas, ni van a molestarle a los ciudadanos que operamos en nuestro aeropuerto. Bien, y hablando de la ciudadanía, algo muy positivo visto desde la gente, también fue la recuperación del estacionamiento, presidente. Bueno, es una muestra más de que desde el sector público, aplicando con seriedad un servicio, se puede optimizar ese servicio, generarle utilidades, como en este caso a la DINAC, puesto que la tercerización de ese servicio nos dio durante seis años un ingreso de 165 millones de guaraníes por mes. Hoy ya estamos rondando los mil millones de guaraníes por mes con nuestra administración. Y eso contando los mismos elementos, con las mismas barreras ya inexistentes, con un software ya obsoleto para la cobranza. Sin embargo, ahora ya invertimos, ya estamos montando las nuevas barreras, vamos a reestructurar el estacionamiento y vamos a hacer inversiones para beneficio de la ciudadanía y también en el estacionamiento. ¿Para cuántos vehículos hoy está preparado el estacionamiento? Y hoy tenemos aproximadamente con el estacionamiento contiguo para 1.200 vehículos. Así que bueno, eso va a servir también para todo lo que es esto que mencionaba, presidente, la primera carta de presentación del país también en el extranjero para gente que viene a conocer en lo que respecta quizás un programa turístico, pero también en lo que es más que nada ya también esta imagen que tiene Paraguay para atraer a inversionistas. Por eso es que estamos invirtiendo ya ahora en la terminal para que en estos tres o cuatro años realmente el aeropuerto esté en óptimas condiciones para prestar el servicio y ya pensando en la futura terminal que va a revolucionar probablemente el servicio y queremos que sea una terminal icónica y sobre todo tener un aeropuerto certificado por la OASI que va a elevar nuestras categorías, va a ser mucho más atrayente a las compañías, a las aerolíneas que trabajen con nosotros y eso va a generar mucha mayor conectividad. Bien, posicionándose nuevamente nuestro país en este ámbito, presidente, gracias por acompañarnos, éxitos en estas labores, en estas tareas y gracias por el gesto también de acercarse hasta aquí a contarle a la teleaudiencia en el espacio Paraguay en 15 las novedades. No, le agradecemos a usted por mantenernos en inmediación con la gente, que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo en nombre de ellos desde la administración pública. Muchas gracias. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil con nosotros, Edgar Melgarejo, hoy en el espacio de Paraguay en 15. Con esto hacemos una breve pausa y ya seguimos informando.